carrera única elige un trazado vista oceánica elige la sede selección de personaje mi estándar prepárate 3, 2, 1, ya la acrobatia la acrobatia la acrobatia primera posición guante dominando la carrera la acrobatia 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 cek ¡Fuegos Artificiales! ¡No! ¡Corbellino! ¡Cielo! ¡Cielo! Una conducción extraordinaria. Primera posición. ¡Cielo! 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 No, no, no. ¡Turbo! ¡Guante! ¡Desplendido! ¡Turbo transformación! ¡Blobo! ¡Oh! ¡Juegos artificiales! ¡No! ¡Primera posición! ¡Acromanía fallida! ¡Piruela 12! ¡Acromanía fallida! ¡Aquí está la carrera! ¡Turbotransformación! ¡El amo de la carrera! ¡Guante! ¡Bloqueado! ¡Has esquivado el enjambre! ¡Pez Globo! ¡Así se hace! ¡Turbotransformación! 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 ¡Como magnífico! ¡Piruena doble! ¡Turbotransformación! ¡Esta música es para ti! ¡Alegria de una samba! ¡Turbotransformación! ¡Muévete! ¡Hielo! ¡Turbotransformación! ¡Guante! ¡Edga! ¡Esther Globo! ¡Turbotransformación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Acrobatia fallida Acrobatia fallida Acrobatia fallida Acrobatia fallida Enhorabuena, primera posición Acrobatia fallida Elige un trazado Zona del portaaviones Elige la AC Selección 1000 Estándar Prepárate 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Juegos Artificiales! ¡All Star! ¡Primera posición! ¡Dominando la carrera! ¡Dominando la carrera! ¡El amo de la carrera! ¡Has esquivado el enjambre! ¡Aclamacia fallida! ¡Turbotransformación! ¡Juegos Artificiales! ¡Juegos Artificiales! ¡Así se hace! ¡Suscríbete! 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 ¡Globo! ¡No has esquivado el enjambre! ¡Agromatia fallida! ¡Globo transformación! ¡Y guantes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo has conseguido! ¡Primera posición! ¡Lo has conseguido! ¡Primera posición! Elige un tratado. ¡Cañón del dragón! Elige el HC. Selección Mii. ¡Estándar! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Turbo propulsor! ¡Juegos artificiales! ¡Prepárate! 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 ¡No! ¡Juegos artificiales! ¡No! ¡Juegos artificiales! ¡Primera posición! ¡Primera posición! Juegos Artificiales, dominando la carrera, ¡Primera doble!, ¡Guante!, ¡El amo de la carrera!, ¡Primera posición! Juegos Artificiales, ¡Así se hacen! Juegos Artificiales, ¡No! Juegos Artificiales, ¡Has esquivado el enjambre! Juegos Artificiales, ¡No! Juegos Artificiales, ¡No! Juegos Artificiales, ¡No! ¡Juegos artificiales! ¡Bez Lobo! ¡Sobresaliente primera posición! ¡Elige un trazado! ¡Elige un modo de carrera! ¡Suscríbete al canal!